Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos las mejores aplicaciones para adelgazar, perder y bajar de peso en Android. Perder peso no es precisamente una tarea sencilla para la mayoría de personas, especialmente porque en muchas ocasiones no hay demasiada voluntad para hacer este tipo de sacrificios. Y lo cierto es que esto puede convertirse en un problema de salud bastante grave, ya que muchas personas sobrepasan el límite recomendado de peso. Y esto a la larga puede generar problemas en las articulaciones, problemas del corazón, etc. Por lo que no es nada favorable. Y debido a esto muchísimas personas nos han estado consultando acerca de qué aplicaciones les puede servir para hacer ejercicio y adelgazar. Y si quieres conocer alguna de estas, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, las aplicaciones para adelgazar son bastante populares hoy en día, ya que gracias al mundo de la internet podemos encontrar muchísimas cosas, desde rutinas de ejercicio, rutinas de alimentación, etc. Y en esta ocasión te voy a recomendar diferentes aplicaciones que puedes tener en tu teléfono móvil, para que así puedas bajar un poco de peso, o por lo menos mantener un peso ideal. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, la primera que te voy a recomendar se llama MyFitnessPal, que déjame decirte que con esta aplicación vas a poder llevar un control sobre tu alimentación, ya sean las calorías que has consumido, los alimentos recomendados, etc. Por lo que esta aplicación es completamente recomendada. Otra que también te voy a recomendar es la famosa Lucid, que esta sirve para llevar un control de las calorías, ya sea de las que consumes, de las que quemas, etc. Por lo que te voy a recomendar esta aplicación. Y por último te voy a recomendar DietPoint, que esta también funciona muy similar a las anteriores, con la cual vas a poder llevar un control alimenticio, crear planes de dietas, imprimirlos, etc. También tiene una especie de recordatorio para que sepas a qué hora te toca cada comida, y así puedas llevar una alimentación bastante saludable. Como pudiste ver, estas aplicaciones son totalmente recomendadas si quieres bajar de peso, ya que vas a llevar un control sobre tu alimentación bastante preciso, para que de esta forma a la larga puedas tener una alimentación correcta. ¿Y tú? ¿Te animaste a utilizar alguna de estas aplicaciones? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.